Nos encontramos por calle Chilecito, antes de Potrerillo, donde acaban de detener a una persona en grado de fragrancia, en una vivienda, una persona de 31 años aproximadamente. Esta persona, este masculino, estaba llevándose jaulas con pájaros, una rueda completa armada, como así también otros elementos. Justo iba pasando un móvil de comisaría tercera y le pareció sospechosa esta persona. Cuando lo trataron de identificar, no salió corriendo a la calle, salió al interior nuevamente de la vivienda y es ahí donde lo demoran y en este momento está trabajando la gente de la policía que seguramente va a ser trasladado por robo en grado de fragrancia.